Hola. Graciela Beltrán se presentó en un rodeo de Houston en donde llegó al lado de su novio Lorenzo Antonio, quien la acompañó en todo momento a pesar de las altas temperaturas. Visiblemente enamorados, los cantantes nos confesaron quién dio el primer paso cuando se conocieron en un programa de televisión. Es que me gustó mucho y sí me enamoré de una vez y así nos saludábamos ella en la mesa de los jurados y pues yo, hola, hola, y luego ya después me acerqué y empezamos a platicar y así, así nació. Ay, Dios mío, ya no les digas más, mi amor. Después de dos años sin novio, Graciela nos dijo que encontró el amor de una manera inesperada. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Tres meses. Sí, tres meses. Tres meses y bueno, tampoco tenía a nadie en su vida y las cosas se pusieron en su lugar en el momento justo y preciso, al mismo momento, al mismo nivel e intensidad. Aquí les preguntamos si les gustaría hacer un dueto, como lo han hecho otros cantantes con sus parejas. Ahorita no sabemos porque cada uno está haciendo lo suyo y tenemos muchos nuevos proyectos. Yo estoy ahorita eligiendo los temas para mi nueva producción. No sé, a lo mejor surge algo, pero no es algo obligatorio solo porque los dos cantamos, ¿no? Ojalá que a la gente le guste el día que lo hagamos. Y a Lorenzo Antonio no le pareció mala idea ser modelo del próximo video de la cantante. Tal vez sea para que nadie se acerque a su guapísima novia. No, yo le dije que yo quiero otro modelo para poderme besar con otra persona. Ay, no es cierto. Como los pasados videos atrevidos que hice, no. No, no, la verdad de eso no hemos hablado. Estamos disfrutando nuestro noviazgo muy felices y trabajando lo que tanto amamos, que es la música. Este par de enamorados mandaron un saludo a nuestro programa. Un saludo con mucho amor, con mucho cariño para todos ustedes de Escándalo TV. Como siempre, esperamos visitarlos muy pronto en el foro y cantarles con mucho cariño. Sí, ahí nos vemos. Desde Houston, Texas, Ana Osoyo, Escándalo TV.